Música Buenas noches señores Que pasen aquí esas manos arriba Te le gané sobre un poquito Como va la tarde Y salgo sola a caminar Tengo un hilo en la cabeza De tanto pensar Que si fueran reales No me sentirían mendigo Pidiendo calidad Si traigo cosas que contar Antes siempre me escuchaba Y ahora hablo en mi soledad Si busco tu conflictividad Me limito a ver tu cara de enemiga Como dice Ahora quiero estar conmigo Siento miedo Como me gané Yo aquí te quiero Pesame a poco Los besos que me dan Pesame a poco Pesame a poco Pesame a poco Súbelo Súbelo Saldita guapa Si yo soy el culpable Dime cómo lo puedo arreglar No consigo darle la fecha No sé cómo haces Cuarta de secreto Cuarta de secreto Vivamos la realidad Si me esperan cosas buenas Quiero saber mi lugar El precio Que he tenido que pagar No hay nada comparable Con perderte una vez más Contigo Para miedo Para amar Aunque viva la mentira Quiero contigo caminar Ahora quiero estar conmigo Ahora quiero estar conmigo Me sabe a poco Los besos que me dan Me sabe a poco 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 Los besos que me dan Me sabe a poco Me sabe a poco Me sabe a poco Los besos que me dan Me sabe a poco Me sabe a poco Me sabe a poco ¡Súbelo! Me sabe a poco Los besos que me dan Me sabe a poco Me sabe a poco Me sabe a poco Me sabe a poco Los besos que me dan Me sabe a poco, me sabe a poco, me sabe a poco ¡Ole, ole esta gente guapa! ¿Cómo se nota que somos de veganes? ¡Chiquillo! ¡A ver esas palmas, hombre! Te estoy viendo, ¿eh? ¡Ole! ¡A ver esas palmas! Ya llegó a darte ritmo y sabor Ya llegó al ruido, llegó Leiré que para ti sonando voy Vivo en un barrio caliente donde no nos importa nada Si te grito no me acuerdo, no, no me importa qué dirán Cada persona su mundo y una historia que contar Todo mi pena su ritmo nadie para preguntar Que tiene la primera piedra, tal que la marcha no le va Oigo, miro y canto, pero que mira que la pena se me va Ya llegó a darte ritmo y sabor Ya llegó al ruido, llegó Leiré que para ti sonando voy ¡Vamos! ¡Vamos! Ya llegó a darte ritmo y sabor Ya llegó al ruido, llegó Leiré que para ti sonando voy ¡Vamos! ¡A ver esos bailes, hombre! ¡Vamos! 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 de aire que para mí sonando hoy muchas gracias bueno como estamos eso es buenas noches señores muchas gracias a todos por quedaros aquí hasta el tarde vamos a ver si lo pasáis bien nosotros vamos a gozar aquí en el barrio ole ole que no se diga hombre que aquí hay muchísimos flamencos que nos conocemos todos chiquillos ahí rea mucho con esas palmitas hombre vamos a ver ya no puedo cambiar no sé si para mí no va mal en la vida que quiero llevar prometo que la voy a alcanzar y cómela mira que la vida pronto se te va por también el camino andado y el lugar que estamos de paso ya hay que aprovechar y cómela mira que la vida pronto se te va por también el camino andado y el lugar que estamos de paso ya hay que aprovechar ya hay que ver vamos a lo que yo la vida eso es Que en la vida lo que vas en mi vida Y sé que podía vivir yo de este sueño que me hace sufrir Pero siempre quiero más, es lo único que me hace sentir Así ya no puedo cambiar, no sé si para bien o para mal Y en la vida que quiero te dar, prometo que la voy a encantar Y cómela, me dirás que la vida cuando se te va No importa en el camino, andá donde tú vas Que estamos de paso y hay que aprovechar Y cómela, me dirás que la vida cuando se te va Por cualquier camino, andá donde tú vas Que estamos de paso y hay que aprovechar Si la vida pide un poco más, un poco más de lo que tienes Como siempre me dejo llevar, que mira tú no desesperas Y cómela, me dirás que la vida pronto se te va Y cómela, me dirás que la vida pronto se te va Aquí estamos de paso y hay que aprovechar Y cómela, me dirás que la vida cuando se te va Y estamos de paso y hay que aprovechar No le hable a vosotros, muchas gracias 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 Gracias